La Mara es de Choclanta, entonces tú tienes las ramitas y adentro le ponen que se manche, afuera lo capean y le ponen con salsita, con arroz, bebés. Este y el pozole son mis favoritos, ayer me pegaron los pozole. Y hoy me comeré un tapán. Como bien o como carne, el de Rafa.